Fundamentalmente, lo dividimos en dos. Nosotros desde que comenzamos la gestión, trabajamos en lo urgente, que fue poner en condiciones todo el sistema de salud, desde lo idilicio, al personal, a los profesionales. Y la parte de trabajo a largo plazo, que hoy comienza a dar los frutos, porque estamos ya pronto a licitar la primera parte del prehospitalario que va a funcionar en el antiguo supermercado San Cayetano. Y hace tres años que venimos trabajando en un centro odontológico, donde antes funcionaba el centro Galvez. Y hoy estamos en condiciones, en junio, de pedir a Región Quinta que se pueda convertir en hospital odontológico. Ya estamos haciendo segundo y tercer nivel. Y la otra pauta de largo plazo es el centro oftalmológico, que va a funcionar al lado del centro de salud de Cochea y Lavalle, que también durante este año pensamos terminarlo y que comience a funcionar las 24 horas. O sea, estos son trabajos de largo plazo que van a superar la administración de este intendente y queremos que se puedan sustentar en el tiempo. Es una política a 15 años de salud. Vamos a tener integrada la salud en San Fernando. Después la historia clínica digitalizada, que llevamos ya el 60% de los centros. Estamos trabajando y seguimos con la misma temática que hicimos hasta ahora, y que nos ha dado resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!